Los puntos iniciales son aplicar válgulas. La primera de ellas es tener lo único, a ver, el tanque 13 que está ubicado por el Jorge Castillo en la parte alta, en lo que se divide, colinas del puerto, periodistas, etc. ¿Cuál es la idea de esto? Precisamente, aguas abajo, vamos a decir, un centro comercial de Walmart, todo eso, la presión es muy alta y se regule para que la presión esté a niveles normales, para que le pueda quedar una suficiencia de agua mayor a periodistas y reformas. La parte, vamos a decir, la parte de la reforma pegada hacia los cerros, vamos a decir, es el sector. Esa sería la primera regulación. Esa y la segunda válvula sería precisamente instalada ahí en los barrios americanos, que están abajo, ahí por la zona de Walmart, de la presidencia municipal nueva, precisamente para ajustar ese sector, de forma tal que se distribuya adecuadamente ahí. La tercera válvula estaría instalada por la avenida Morelos, por allá, por el rumbo de donde está la entrada, la calle de entrada a la feria, la feria terrestre, por ahí. Porque ahí está la confluencia de algunos pozos, y hay una línea de distribución que es necesario regular precisamente para poder hacer que llegue más a la mano de Walmart. Luego, una cuarta válvula estaría instalada a la salida del pozo 18, que está entrando al fraccionamiento vas hacia 8. Ahí cuando uno entra en el fraccionamiento vas hacia 8. Hay un parquecito, un triangulito chiquito, ahí está el pozo. Ahí estaría la cuarta válvula. Y la quinta válvula estaría instalada por la avenida Venezuela para regular la alimentación de la presión a senderos de tecnológico. Por ahí se derivan las líneas para senderos de tecnológico. Eso sería el proyecto de estos primeros cinco años, que es lo que se licitó, lo que está en el proceso de licitación de la Junta Central.